¿Qué tal un viaje antes de que empiecen las clases? Nos juntaremos unos cuantos e iremos río arriba lo más lejos que podamos. ¡Eh! ¡Desde aquí se puede ver la bahía! ¿Qué es esto, maquillaje? A ver, ¿se puede saber a dónde vamos? Hay un claro más arriba. Esto es preciosa. Deberíamos volver otra vez, al mismo sitio. Todos juntos. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola! No funcionan. ¿Qué está pasando? Las fuerzas de ocupación ya han tomado varias ciudades costeras importantes. ¿Alguna idea de quiénes son? ¿Qué más da a quiénes sean? Ya están aquí y tenemos que aceptarlo. No sé vosotros, chicos. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados. La gente está muriendo ahí afuera. Todo será arriesgado a partir de ahora. Conocemos este país mejor que ellos. Podemos aprovecharlo. Utilizaremos la táctica de golpear y huir. Tenemos que actuar como soldados. No sabría decir si lo que he hecho está bien o mal. Creo que tenemos que confiar en nuestro instinto. ¿Y qué te dice tu instinto? Que es la hora de la guerra. Si vamos a golpearles, hagámoslo con fuerza. Vendrán a por nosotros con todo lo que tengan. Tenemos que contraatacar. Si pasa cualquier cosa... Corre. Para nosotros, esta guerra empezará mañana.